Bienvenidos a los 3 minutos informativos del Heraldo. Avianca activa plan de contingencia para vuelos a Barranquilla. Avianca anunció este jueves que activó un plan de contingencia para vuelos a Barranquilla desde el próximo jueves 5 de octubre, por motivos del partido que disputará la selección Colombia ante Paraguay por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Juez de Estados Unidos decidió extraditar a Andrés Felipe Arias a Colombia. Un juez del distrito de Miami, Jean-Anne Sullivan, determinó este jueves que el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, debe ser extraditado a Colombia, donde es investigado por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, todo en relación con el escándalo de agroingreso seguro. Cuatro vehículos arrastrados tras fuerte aguacero en Barranquilla. Debido a la fuerte lluvia que se registró esta tarde en distintos sectores de la ciudad, se presentaron varias emergencias por arroyos, como carros arrastrados y caos en el tráfico vehicular. El fenómeno natural duró cerca de una hora, suficiente para paralizar el transporte público en varios sectores y convertir algunas calles en ríos. Reportan robo en bus atrapado en arroyo en el barrio Chiquinquira. A través de la línea de Guasapea-El Heraldo, usuarios residentes del barrio Chiquinquira reportaron el robo a un bus que se había quedado atrapado en el arroyo de la calle 40 con carrera 33. Las personas atrapadas bajo la corriente del arroyo en el bus, de acuerdo con los testigos, se acostaron en el piso del bus para que no les hicieran un daño. Char manifestó que es grave que no se llene el Estadio Metropolitano por huelga de pilotos. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo un llamado a los pilotos sindicalizados en el ACDAC y la empresa Bianca para que lleguen a un acuerdo rápidamente, de tal manera que no se afecte la asistencia al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el partido Colombia-Paraguay, que se realizará este 5 de octubre. Santos pide que antes de diciembre el país sepa la verdad sobre el cartel de la toga. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, desacocante los escándalos de corrupción se debe obrar con cabeza fría, pero con total contundencia para no permitir que se socave la confianza de las instituciones. David Ospina celebró con el Arsenal en la Europa League. El Arsenal con David Ospina en la titular sumó este jueves su segundo triunfo en la fase de grupos de la Europa League, tras derrotar 4-2 al Bate Borisov en condición de visitante. Theo Walcott por partida doble al minuto 9 y 22, Rob Holding y en francés Oliver Gute al 49, que sumó su tanto 100 con los Gunners, fueron los anotadores del día para el equipo. Este es el mensaje de Martín Elías Jr. a los fanáticos de su papá tras ser nominado al Grammy Latino. Primero que todo, gracias a Dios, que fue el que le dio la oportunidad de hacer esto. Y gracias a ustedes, que fueron los que lo oponieron desde el principio hasta el final. Que más que agrupación, eran su familia. A Rolando, a Pichón, a Juanca Vega, al Cieguito, al Mono Zahar, a José Lester y al Negro Macharaca. Los quiero mucho y con mucho gusto. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Snapchat y Twitter como arrobaleraldoceo y en Facebook como eleraldo Barranquilla. Estos fueron los 3 minutos informativos del Heraldo.